Usted va a aceptar el evangelio, y esas personas que te siguen, esas personas lo van a ver, que si Faruco aceptó el evangelio. Y yo sé que mucha gente va a aceptar el evangelio por medio de su testimonio, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo le digo, que yo pues lo animo bastante, lo felicito, porque usted es un patojo, un joven, que tiene sueño, que ha luchado. Eso es muy valiente, y me imagino que si un día usted va a aceptar el evangelio, usted va a ser más en la honra de Dios, que es lo que estás haciendo ahora, ¿verdad? Yo sé que va a ser más peor en las cosas de Dios, ¿verdad? Va a seguir y va a poder testificar el favor del evangelio, ¿verdad? Y eso es lo que decimos a hermano Faruco, pues ya lo felicitamos, ¿verdad? Un día él va a aceptar el evangelio. Pero mientras tanto, vamos a cantar el canto que usted cantó, yo voy a hacerle la segunda voz y usted va a hacer... Ahí está, peor Parruco. Va a ser... Ahí está, con ganas, peor Parruco. Bueno, ¿empezó? Ahí se va a cantar, peor Parruco, una alabanza a Dios. Te doy gracias, Señor, por tenerme allí, por la vida que me das, te doy gracias, Señor, para darte no puesto, mi vida, Señor, te adoro, Jesús, mientras vida me das. No tengo nada, Señor, solamente mi ser, como ofrenda, Señor, tómalo, por favor. Bueno, no sé un poco más de esa alabanza, pero hay poco a poco. Pero ya poco va aprendiendo ya. Escuchamos, porque hay muchos, hay muchos, bueno, no solo usted ha llegado contigo, practicando contigo. Hay varios pastores, evangelistas que han llegado, pero, como te digo, cada quien con sus vidas, pero pronto ahí pienso lo que estoy haciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!